Profesor Agustín Álvarez Bautista, director del Colegio de Bachilleres, solicitó a Mario Valencia, secretario particular de la alcaldesa de Ixtapaluca, Marisela Serrano, dote de instalaciones al Colegio de Bachilleres del Estado de México número 56, que desde el año 2011 se fundó en la unidad habitacional Jesús María en Ixtapaluca. Hoy después de tres años de haber comenzado a funcionar esta escuela de nivel medio superior, se continúan utilizando cinco aulas que presta la secundaria Elena Garro para que los 146 jóvenes que estudian en el COBAEM tomen clases, esto a falta de un terreno para edificar el inmueble. El licenciado Valencia se comprometió con el alumnado y el personal administrativo del COBAEM a que la autoridad local tome en cuenta su solicitud y espere en una reunión. Respuesta pronto. Ya hemos adelantado algunas situaciones con desarrollo urbano, ya tenemos algunos predios que posiblemente podremos ocuparlos para ser en donación, pero les comento, todo proceso lleva, toda acción lleva un proceso. Ella tendría que llevarlo a Cabildo, tendrán que los regidores, ahora sí que ellos también tendrán que decidir que sí se les pueda donar ese terreno y posteriormente con un acta de Cabildo ya se les podría hacer la donación de su predio para su plantel. Por el momento, el colegio de bachilleros continuará utilizando los salones actuales, en espera que en breve se pueda dar una respuesta favorable a su petición de contar con un terreno para construir su escuela. Informando para Canal 6, Cristian Hernández.